Aventado el chabalo Cuando cumplió 15 años a las pinta se jalaba Y a los 21 de edad casi nadie lo paraba Se metió en varios problemas con su amigo el compa Teles Pero le cambió la suerte cuando cruzó la frontera Su pasión son los caballos de Yoki y se la rifó Pero un giro dio su vida con las bolsitas prohibidas Y un saludo al compa Chocho Ánimo y puro pa' adelante compita Compa Chocho así le apodan la gente que lo conocen Bien activo lo verán Le gusta la adrenalina Con la corta bien fajada Sin seguro así la cargan No falta quien quiera bronca Y se quiera pasar de lanza Siempre ha tenido el apoyo De su tío y de su primo Ellos tienen mi respeto Saben bien que los admiro Por las rutas nos jalamos Todos en las cuatrimotos Que retumben los cuernitos Vamos causando alboroto Me la paso como quiero No le envidio nada a nadie Ya con esta me despido Y yo soy Y yo soy el compa Chocho Que retumben los cuernitos Gracias a mi